Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer un nuevo Shoukis para Golden Freezer, pero vamos a utilizarlo en un equipo de Powerful Opponent junto a Super Baby 2 y junto a Super 17. Vamos a ver qué tal puede funcionar con esta formación, con el banquillo de GT en este caso, y Vegeta o Zaro para que nos dé el Benche Zenkai para Super 17, Goku para que nos dé el Benche Zenkai para Baby, y Goku Chiquito para que nos dé la salud base a la formación. En los equipamientos llevo el Platino que ya farmeé para él, este es el que estoy utilizando en todos los Shoukis para él. En segundo lugar, el que aparece ya en Emba, donde tenemos esa defensa, ese ataque físico, ese daño de técnica especial y más ataque físico en el tercer slot, y para esta formación sí que voy a utilizar este equipamiento Platino, que está enfocado para los personajes que sean enemigo poderoso y nos pide llevar tres enemigos poderosos en partida, así que vamos a aplicarle daño físico puro, así como daño propio puro al personaje, más daño de técnica especial y daño de técnica definitiva. El daño de técnica especial no se va a quedar corto Freezer por descontado, y con este equipo vamos a ver qué tal se puede portar, teniendo en cuenta que Supervividos está a tres estrellas, con el equipo de Powerful Opponent en el PvP, así que adelante. Monoref. Ahí voy. Digo, pulso Strike. A ver si por lo que sea me va a hacer una cartita verde de primera si no quiero, ¿vale? Me ha pillado el anti-cover, aunque tengo cartas de Blast y Vegito no me va a hacer cover al Blast, pero bueno, así por lo menos si me da un físico, mira, me puedo pegar un poquito más. Aparte, recupero el Banis. Aprovecho ese otro Strike más. Otro físico. Vale. Y ya recupera el Banis. Y ahora sigo con este señor, ¿no? Claro. Ahí digo, a ver si entra. Se queda parado y por lo que sea le puedo colar el especial. No pudo ser. No pudo ser. Que me cargue el medidor antes de morir es potente, ¿no? Vale. No tiene cartas. Vale, está literalmente esperando. Con una mierda. Es que tengo la sellada. Especial. Ya. Tiene verdes y ya lo sé, si con 17 la estabas campeando desde el inicio de partida. Si lo sé, de sobra. Venga, basta. Me la pilla aquí. Ah, bueno, vale. Le da igual, o sea. Yo creo que está tirando el Raizo y sabiendo que tengo el regreso porque sabe que en cuanto me enganche quizá me va a matar. Pues mira. Está buscando el quitarme ese píxel de vida y... Uy. Este tironcito no, ¿eh? Que ese tironcito cuesta un dropeo en partida. No, ¿eh? Ahora es un físico. Bueno, baby, está muerto. Nada. Vale, Bigito se va a quedar uno de vida. La cuestión es que me queda medio rango y me quiero echar hacia atrás para hacer el quick. Vale, el otro con la poltureta. Rising. Uh, 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 uh. Rising aquí, ¿eh? 17 fuera. Cambio a baby. No se lo voy a hacer con baby, la verdad. Ha esperado un culo. Oh, mierda, tío. Ah. Podría haber esperado un poquito más con baby. Tienes la ulti. Claro, sí sé que tienes la ulti. Que estás esperando, no vas a cambiar. Y... Es obvio que no vas a cambiar. No la quieres gastar. Perder. No tengo vannis. Voy a cambiar. Joder, ahora va y ataca de una, tío. Ah, si le pillo... Está muerto, pero... No le mato, ¿eh? No sé por qué es perea. No tiene vannis. Bueno, la partida ha estado bien, ¿eh? Baby, he jugado con un personaje menos, la verdad. Cuidado. Digo, no voy a pulsar Blast, digo, sé que no tiene vannis, pero digo, creo que hay que sellar un Ray sin Rush, por si acaso, ¿sabes? Mira, en este caso hemos cambiado al Ultra. Tenemos a los niños y ponemos de líder a Freezer, ya está. En fin. ¿Con quién ha empezado con Freezer, compadre? Con vannis. Digo, a ver si puso a otro Blast. Sabía que no iba a colar, pero bueno, mira que sí. Y sí, sí. Los Perfect Vannis bien. Vale. Mira. Este al menos no tiene el medidor, a este se lo puedo tirar. Tú no tanques, no te preocupes. Sé que me ha hecho el Percedanis, tío, ya me ha jodido toda la partida. No, a la vez, venga. Está así, eh. Joder, mi colega. Me hace gracia como la gente está así para el Percedanis, tío. De verdad, me hace mucha gracia. Digo, pulso la carta, verás que me hace otro Perced Vannis. Lleva cuatro, eh, por lo menos. Él lo va a atacar, eso está claro. Venga, haz otro Perced. Le queman, tío. Es una locura. Es una locura. Da igual lo que pulse, que siempre va a hacer Perced Vannis. Me ha dicho, uy, aquí no he hecho Perced. Me tengo que ir. Mete a la niña. No la va a meter, porque sabe que le tengo que quitar la vida. Por fin atacó. Sí, la verdad. No sé qué le ha pasado. Igual me va a dejar en la mierdísima, así que ya. Venga, otro Perced, amigo. Joder. Sale un poquito de casa, compañero. Uy, se han acabado las cartas. Dios, cómo le quema el dedo, eh. Dígalo. ¿Cómo le quema el dedo? Venga, que sí. Sí, joder, va. Qué pesado, tú. Claro, a ver. Aquí no puedes esquivar. Pues nada, Rising. A ver. Me guardo la niña aposta, digo. Venga, a ver si por lo que sea puedo dejarla hasta el final. Ahora cambia a Pan. La verde para pillármela a mí. Y ya está. Uy. No pensé en lo de los Taps. Lo podía haber pillado, tío. Qué pena. Amigo, llevas toda la partida campeando todo lo más grande. En serio estás tú que te voy a atacar yo al final de partida. Venga ya. Claro que sí. Luego el juego también y sus cosas, ¿no? Ay, qué pesado, amigo. Es que de verdad, el juego también, el RNG, es una locura, de verdad. Es una locura. Ya vas toda la partida campeándome y haciéndome 400 Perfect Bunnies. Ya basta, por favor. Ya basta, tío. Hybrid Saiyan y Golden Freezer de líder. Eso es. Muy híbrido, sí. Ojo, he pillado. De primeras. No me la creo. Solo se strike antes de que entre el del medidor. Tengo que seguir con 17. Baby, ¿qué tal aquí? Joder, macho. ¿Y el ki? Digo, baby, ¿qué tal aquí? Me quedo sin ki. Vale, pues para una cosa que va a hacer el señor en la partida, tú haces la cosa. ¿Yare, yare? Me va a dejar muy tocada. Tengo anti-cover y muchos blases. Sigue 17. Sigue 17. Main. Entra One. One no debería morir. Pero está un poquito más de vida, ¿eh? Cambiar a Baby y esquivar es un poco risky. Es que no sé. Al menos recupero vanis. Yo que sé. Hostia, colo. Si podemos matar a ese señor ya, eh, Baby estaría de puta madre. Todas las cartitas que ya le hemos hecho, de verdad. Le tengo que tirar cuatro cosas al guan conmigo para hacer matarlo. En mi Baby está a tres estrellas. Quería hacer el quick, pero es que el juego y sus cosas, ¿no? Claro. Claro. ¡Máquil! 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 Si meta Baby muere. ¡Máquil! Este niño está fuera. Es que digo, tengo que pulsar ya algo, porque si no... Digo, al menos le voy quitando vanis o lo que sea, porque si no ya... Me pasa lo de siempre. Que me quedo atrás, no ataco porque me da miedo y no. Espabila, pulsa cartas. Si te esquiva, pues tienes otro personaje para cambiar. No te quedes ahí empanada y haz cosas. O sea, es que tienes tres personajes todavía en partida, leches. ¡Muévete! ¡Joder! Bueno, pues equipo de GT. En este caso potenciando a Baby, que va de líder. Y con los dos Benchzenkai. Saiyan y GT. Vale, no tengo verde. Para tener anti-coder. Pero bueno, aquí ha dropeado un blast. Y... Quería recuperar Ki. Digo, vaya, ahora que tengo verde... Pues ahí voy. Otra más. Vale. Ya recuperé el anís, eh. Con dos verdes ahí. Ya cambió de personaje. Él no quería cambiar, obviamente. Y ahora me quita el mazo. Aparte del vanis, eh. Va a jugar. No, cuando me enganche a este lo voy a flipar. No está haciendo nada. Cober, ya, vale. Viene su momento. Vale. A recuperar por si acaso. Le puedo hacer un pece de anís, pero no sé. Ataco yo. Ataco yo. Es que de verdad. Ataco yo. Ataco yo todo el rato. No pasa nada, gente. No preocuparse. Baby, el ki. Pulso ya. Aunque meta a Goku, pero bueno. Uh, va con crítico. Es malo, malo. No, hombre, no. ¿Y yo qué? No. El Dokawaki. Ah. Cambiamos. Vale. Chico. Blast Armor. No tengo anti-cover. Rising. Tenía miedo por el cover de Baby. Habiéndole quitado ya a Goku la primera vida, puedo lanzar al Rising Rush. Si es que ya no ibas a hacer mucho más. Mira, equipo de Loe en este caso. Bueno, estirpe maligna aquí, eh. Loe is back. Sí y no. Porque al ser físico el equipo, con los medidores físicos, es complicado. Blast Armor. No, vale, pues verde y anti-cover y sigo. Ya está. Pensé que vendría con Blast Armor. Vamos a meter a Baby, ¿no? Los críticos. Baby, los críticos. ¿Qué? Uf, 79 de coste. 79 de coste tenía yo en el Blast. Eso es lo que te hace Golden Freezer. Pero hasta este contador no me ha podido atacar, ¿sabes? No. Perfect Bannies. Menos mal, iba a pulsar una verde ahí. Vale, pues verde. Ya cargo el Rising. Me doy cartas. Me doy un poquito de Bannies. Tengo otra verde para recuperar el Bannies del todo. Y sigo. No muere. O sea, no le quito la esta, quiero decir. Me interesa quitártela. Cuanto antes mejor. Para poder lanzar un posible Rising rápido. Me va a hacer mucho daño. No voy a pulsar el Rising. Me va a esquivar, me va a atacar. Ah. Pues sigo. Vale, o no, sigo. Vale. Joder. Qué bien va Freezer en el equipo de Powerful Opponent. Va muy bien, eh, en Powerful. Me va mucho mejor. Y una vez que ya he jugado con Golden Freezer dentro del equipo de enemigo poderoso en Powerful Opponent, lo he sentido mucho mejor. Me he sentido mucho más cómoda jugando con este personaje dentro de esta formación que con la formación inicial. Tiene una carta verde que nos va a dar muy buen combo de cartas. Además de ese anti-cover y la recuperación de Vanis, esa carta verde hace que el personaje rinda muy bien en partida para poder estirar un combo muy largo. Y en el caso de que nos quedemos sin cartas y sin ki, podemos cambiar a 17. Tenemos también ese combo extra con ese personaje, además de ese anti-cover al entrar en partida con Super 17, que ayuda mucho en partida sobre todo. Y tenemos a Baby, que Baby sigue siendo un personaje que está en desventaja con los rojos, que en este Showcase sí que me he encontrado con algunos. Ahí sí que siento que estoy jugando casi con un personaje menos. Pero en otras partidas, cuando Baby está neutro o a favor de tipo, cuidaos con los críticos de ese personaje, además de su medidor, que le rompe al rival todo el mazo, además de quedarle sin Vanis. El equipo de Powerful Opponent, como digo, me ha gustado mucho más para este Golden Freezer. Pero quiero también vuestra valoración en los comentarios. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.